Bebelina Bebelina y cuanto te quiero, eres orgullo de mi vida Eres misterio, eres gracioso, eres presencia del jorilazo Eres misterio, eres gracioso, eres presencia del jorilazo Díadito de hermosos astos, su arcadito de hermosos ríos Díadito de hermosos astos, su arcadito de hermosos ríos Vas entonando hermosos suanos, de tus costumbres tradicionales Feliz tierra querida, te canto con el alma, su hija Mariela Guevara Vamos con esa mandolina Pedro Mi pataxillo, mi calipanto, mi rollo, me lanzan yo que venía Mi pataxillo, mi calipanto, mi rollo, me lanzan yo que venía Mi pataxillo, mi calicanto, mi rollo, brazal, yoca y mi liria Toma pata, alca, victoria, todos, toditos son mis encantos Toma pata, alca, victoria, todos, toditos son mis encantos Belenito de nobleza, belenito de coraje, que en tu caballo envidió Vos demostrando aficiones, que la brevia chumbibilica Belenito de nobleza, belenito de coraje, que en tu caballo envidió Vos demostrando aficiones, que la brevia chumbibilica Saliste morillo, en tu caballo envidió Vamos por Peligüe Altyazı M.K.